Se que no basta con llorar, con ponerme entre rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor, para que decidas volver otra vez Se que es difícil compartir, las noches y los días, pero se que me quieres Como yo te quiero a ti, porque debemos sufrir Si lloro, es porque te añoro Si río, es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve, sobremojado, estoy más enamorado Sé que la distancia se olvida, y que te duele tanto a ti, como a mi El dolor, que hace perder la razón No me importa pedirte perdón Si lloro, es porque te añoro Si río, es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve, sobremojado Estoy más enamorado Sé que la distancia se olvida, y que te duele tanto a ti, como a mi El dolor, que hace perder la razón No me importa pedirte perdón Perdón, perdón Si lloro, es porque te añoro Si río, es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve, sobremojado Estoy más enamorado Lucho por estar contigo Lucho por estar contigo Lucho por estar contigo Quiero decir, que le temo al vacío